No me importa, aunque no va a ganar al año Dicen que el amor, es un serido muy malo Pero a mí no me importa, pensar tu lindos de adiós Que mi amor me diga, seguir enamorado de ti Pues me gusta mucho que te, que me confía en tu amor No importa que yo pueda, que tu planeta loca Porque me pierdo de mi vida, y a tu esposa Me pierdo de mi vida Pues me gusta tu lindos de adiós Pues me gusta tu lindos de adiós Es el lindos de adiós Me pierdo de tu lindos a mí Es el lindos de adiós Oh 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 ¡Gracias!